Presentamos el editorial hoy titulado Compaño Tibio Luego de la puesta en marcha del plan de vacunación nacional contra el COVID-19 que en su momento supuso un alivio en cuanto a los contagios y fallecimientos por el virus se han registrado rebrotes en distintas partes del país El presidente Luis Abinader que había dicho que no había marcha atrás decidió de forma tímida un nuevo toque de queda desde las 8 de la noche a 5 de la madrugada todos los días para el Gran Santo Domingo con una libre circulación de 3 horas Pero según los especialistas entre los que se encuentra el médico científico dominicano Rubén Peralta establecido en Qatar propone que el confinamiento sea total en el Gran Santo Domingo en virtud del agresivo rebrote del virus en el país El experto en manejo del COVID-19 propone el encierro de la población realizar intervenciones y rastreo de casos y seguir con la vacunación masiva En su opinión lo que se impone actualmente es endurecer las medidas y frenar el relajamiento que se observa Y es que pese a los altos niveles de transmisión del virus en el país se están permitiendo manifestaciones bajo techo de grupos políticos y gubernamentales El famoso teteo, asistencia masiva en centros de diversión y para ponerle la tapa al pomo se comete la torpeza de abrir las escuelas Si con 24 toques de queda no se ha frenado la pandemia significa que las autoridades no tienen control Por lo tanto no es un asunto para tratarlo Compaño Tibio Hasta el próximo comentario ¡Gracias por ver el video!